El presidente Pedro Castillo hoy está cumpliendo su tercer día en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, donde ha tenido una agenda desde muy temprano. Hoy en la mañana Pedro Castillo se reúne con Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas. Hay que recordar que un peruano estuvo en ese cargo, el embajador Javier Pérez de Cuellar fue secretario general de las Naciones Unidas. Hoy Pedro Castillo se reúne, se reunió en la mañana y tenemos esa imagen que nos muestra esta cita, importante también, bastante protocolar hay que decirlo. Por la tarde el presidente se reúne con Luis Almagro, que es el líder de la OEA, el organismo de Estados Americanos que se encuentra en Washington. Pero este funcionario, el señor Almagro, se encuentra en Nueva York donde tiene este tipo de citas. Esta fue la reunión importante que tuvo hoy el presidente en la mañana. Pero lo que más resonó, y ojo con esto, lo que más se ha difundido del discurso que dio ayer Pedro Castillo en el podio principal de la ONU, fue esta mención que hizo el jefe de Estado peruano a los golpes de Estado. Habló en plural el presidente y dijo que todos los golpes de Estado son ilegítimos, vengan del poder del que vengan. Bueno, parecía ser una alusión a la situación interna en el Perú. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente porque fue la declaración que sacó más chispas. Esto lo pronunció anoche el jefe de Estado en la ciudad de Nueva York. Los golpes de Estado, sea cual sea su modalidad o el poder de Estado que los impulse, son ilegítimos. Atentan contra la expresión soberana de la voluntad popular. De la misma manera que en las crisis externas, toda crisis de gobernabilidad o de enfrentamiento entre los poderes de Estado debe resolverse con el diálogo y con la concertación y el pleno respeto de los resultados electorales. Bueno, puede ser tomado de diversas maneras, desde el ejecutivo, perdón, desde el legislativo, evidentemente como señalando también que no se sienta ninguna amenaza, que se evite este discurso autoritario, qué sé yo, de la oposición evidentemente, pero también como un llamado de atención a trabajar coordinadamente. Sí, el presidente lo que quiso hacer, y aquí ya más en el análisis, es quizá exponer una situación que se vive en el país, que es la situación de una posibilidad de que el presidente, digamos, tenga un tema de vacancia o de suspensión temporal. Recordemos, son dos procesos que están siguiendo su curso, por lo menos la acusación constitucional que podría devenir en la suspensión de Pedro Castillo, es una herramienta que sigue su curso en el Congreso. La vacancia, ya sabemos, hay una tercera moción de vacancia aún no presentada, que están promoviendo algunos congresistas no agrupados. Entonces, me parece que Pedro Castillo quiso referirse a esa situación, señalando que desde un poder del Estado, en este caso el Congreso, no se podría, o quitándole peso a la posibilidad de que lo destituyan al presidente. No deja de ser importante por el contexto, por los últimos cinco o seis años que estamos viviendo. Sí, exactamente. Entonces, lo que hemos visto es a un presidente tratando, digamos, de contarle a la comunidad internacional la situación que se vive en el país. También dijo, la democracia supone la existencia de posiciones políticas opuestas. Acá, ¿qué ha ocurrido en el Congreso? Una rápida reacción. Te decía, este mensaje del presidente Castillo ha sacado chispas. Hoy el congresista Carlos Anderson, uno de los principales impulsores de la vacancia de Pedro Castillo, dice que el presidente expuso una debilidad interna del país y que no debió referirse a un posible golpe de Estado. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana el congresista Carlos Anderson desde Pasos Perdidos. No es la forma, pues, digamos, en la que... Yo no me imagino a otro presidente de la República yendo a quejarse internacionalmente. Dice, ah, mira, me quieren pagar, ¿no? Porque de inmediato le va a decir, bueno, pero ¿y usted qué ha hecho para eso? No, es exponer nuestras debilidades institucionales frente a la comunidad internacional. Ajá, y decía, exponer nuestras debilidades ante la comunidad internacional. Otras personas leen que este mensaje de alertar del golpe de Estado o calificar de ilegítimo el golpe de Estado era una forma de victimizarse del presidente en un podio internacional. Ahora, ¿tuvo que referirse a eso el presidente? No necesariamente, pero escogió hacerlo y te decía, en el Congreso no les gustó para nada esta declaración. De hecho, otras voces también lo que señalan es que se está repitiendo mucho, digamos, esta circunstancia tan terrible que vivimos en el país de corrupción, de robos, de carencias en lugar quizá de explotar más las virtudes del Perú, que sería bastante oportuno hacerlo en estos foros. Pero lo cierto es que ha aprovechado el presidente para poder referirse a una circunstancia de dificultad política que atravesamos en los últimos años, aunque no necesariamente en los términos que él ha hablado de golpe de Estado. Ojo que, guste o no a muchos, el uso de la vacancia como del cierre del Congreso, más allá de evidentemente cuestiones críticas que todavía se sigan analizando, me parece, son herramientas constitucionales y contra el golpe de Estado todos tendríamos que ponernos. Claro, y ahí el término que utilizó el presidente fue todos los golpes de Estado son ilegítimos. Digamos que nadie podría estar en contra de esa declaración. Una declaración también calculada, pasada por el filtro de la Cancillería, que es la encargada en este caso de apoyar al presidente en el armado del discurso, en la escritura de este texto que el presidente ayer leyó. ¡Gracias!